IMPERIUM CRIO DOVINA SE LEVANTO LA BANDERA YA NO CUENTA RICO LARGO PASA PARA EL ÁREA DOVINA CONSECA AHÍ EN EL ÁREA PEQUEÑO PÉGALE LA PELOTA ATACA EL BUENO PARA PARTE LA COMUNICACIÓN MONTAPA QUE MONTAPA MONTAPA QUE SE MATIENE AL INVISTABA EL ÁREA MALGIRO SIGUE CON ELLA HACIA ATRÁS PARA EL ROLO EL HOMBRE CAPITÁN PIEDE LA COLABORACIÓN PREPARA EL RAMATE GOOOOOOOL DE COMUNICACIÓNES GOLAZO 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 PERO QUE GOLAZO TE MANDAS DE ROLO GOLAZASASASO GOL CLARO GOL CLARO ROLANDO FONSECA QUE LA HIZO FRENTE AL ÁREA Y METE UN LATIGAZO GOLAZO QUE VA BAJO INFLA LA MALLA Y EL REPRESENTANTE CHAPIN YA GANA EN EL ESTADIO CEMENTERO CON GOL CLARO DE ROLANDO FONSECA GOLAZO 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 GOL GOLAZO 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 COMUNICACIÓN EL LITIDO EL PARTIDO LEMATO DE FUERDAR Y EL GUARDAMETA CHICA Y EL REBATE QUEDA PARA QUE FONSECA LE PEGUE CON EL ALMA INFLA LA MALLA Y EUMBINTE LA CUENTA QUE EN EL ESTADIO CEMENTERO COMUNICACIÓN ETORRE A LA ESPELLA DE HONDURA CERO EL UNO NOCHE EL ENSUEÑO NOCHE FANTÁSTICA CONTRA COMUNICACIÓN Y REGRESA AL PLANO INTERNACIONAL EN GUATEMALA CON SUS BRIOS OBTIENE TRAS PUNTOS DOS PARTIDOS CON EL EQUIPO REAL ESPAÑA PERO MÁS QUE ESO ES REDONDEAR UNA ACUACIÓN EL EQUIPO CREMA QUE TIENE VISOS INTERESANTES POR SU FÚTBOL POR LA MANERA COMO LE HA GANADO Y TAMBÉN A QUIEN LE HA GANADO ATENCIÓN QUE REAL ESPAÑA ES UNO DE LOS MEJORES CUATRO EQUIPOS DEL FÚTBOL HONDULEÑO LE ESTÁ GANANDO Y AQUÍ PABÓN ESTÁ MIRANDO A SUS EXCOMPAÑEROS JUGAR AL FÚTBOL ESO ESTÁ HACIENDO PABÓN CAER EN FUELA DE LUGAR Y MIRAR COMO SUS EXCOMPAÑEROS ESTÁ JUGANDO BIEN Y QUE QUE ESTÁ TOMANDO LA MEJOR CERMEZA Y ASÍ SEÑORAS Y SEÑORAS Y SEÑORES JANELOLE Y LA EXPLOSIÓN DE JÚBILO DEL PUBLICO SE ACABÓ EL JUEGO COMUNICACIONES CAMPEÓN SE TERMINÓ EL JUEGO AMIGOS ORIENTES EN TODO CUATRO